¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada 6.5 Minutos. Estás sintonizando el 10.40 de AM, si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, si nos escuchas en Austin, Texas, 95.1 de FM. También puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual también ya estamos aquí conectados para ver todos tus comentarios en el chat, si quieres hacernos llegar algún comentario. Nuestras líneas de comunicación, los teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883, una línea nacional sin costo 018-107-275420. Y para aquellos que nos escuchan desde Austin, Texas, hay una línea directa para ti, es el 512-215-4909. También recuerda, está el Twitter, arroba Desde tu Mirada, y por supuesto, nuestro correo electrónico, Desde tu Mirada, arroba radiomujer.com.mx, para aquellos comentarios o preguntas más extensas. El día de hoy estamos, como de costumbre, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para continuar con este tema acerca del feminismo como ideología y como patología. En qué momento llega a ser ya una cuestión que más bien va dando como esta idea de una especie de histeria en muchas ocasiones, ¿no? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela. ¿Tú qué tal? Bien, gracias. Y bueno, hemos estado hablando de distintos aspectos, sobre todo desde la mujer, desde cómo se puede llegar a comprender el mundo, cómo puede llegar a significar su propia identidad, su contexto y su ser, en tanto que es una mujer, en relación a su psiquismo, ¿no? Poníamos distintos ejemplos de cómo es que determinados aspectos de su vida los llega a atribuir al hecho de ser una mujer como algo que tiene que cargar, como dicen muchas personas, como una cruz que se tiene que cargar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya desde ese momento ella misma está viviendo en este ser mujer una cosa peyorativa, una cosa indigna y en el fondo el sentimiento es que se tendría que convertir en otra cosa distinta, que no sea una mujer. Tú decías, José Luis, que estaba en la fantasía, digo, detrás de ciertas declaraciones de que todos, en esta declaración todos somos iguales, más bien es una declaración como todos somos hombres, ¿no? Entonces, esta es una parte que necesariamente va a corroer y va a hacer bastantes estragos a la identidad de la persona. Pero, ¿por qué ocurre esto? Hemos hablado a propósito de esta diferencia constitucional, esta diferencia anatómica en los seres humanos, entre hombre y mujer, que va generando también ciertas diferencias a la hora de que lo biológico y lo anatómico se va constituyendo en algo psíquico, se va trascendiendo a la cuestión mental, a esta cuestión más elaborada, digamos, del ser humano. Y bueno, en función a esto, tú comentabas el día de ayer, cómo es que la mujer llega a significar su propio genital en contraste con el genital de un hombre como una falta, como algo, como que no hay algo. Incluso, incluso, muchas niñas de pronto lo asumen como una especie de herida, ¿no? Porque la vagina la ven como si fuera una raja, ¿no? Como si fuera una herida, un corte, exactamente. Entonces, y lo llegan a decir así, ¿no? Digo, en esta apertura que tienen los niños para hablar, llegan a mencionarlo de esta manera. Porque, bueno, ya lo comentábamos anteriormente, en la mentalidad más primitiva, la mentalidad más primaria, algo físico, algo concreto, más bien, es más que algo que no puede ser palpado así inmediatamente, ¿no? Es lo mismo, las muchas monedas de un centavo, pueden ser, son más que un billete de mil pesos, ¿no? Porque es un solo billete y los otros son muchos. Esto va a generar cierta diferencia constitucional en el psiquismo de una mujer, pero esta diferencia por sí misma no puede, no tendría por qué desarrollarse en una patología que le imposibilitara para disfrutar. Hay que, tendrían que haber ocurrido muchas más cosas a lo largo de su vida para que esto se estableciera como una patología en sí, ¿no? Y ahí tendríamos que pensar cuál es uno de los caminos que podría tomar esta niña, ¿no? Porque hay que pensarlo como un momento traumático en el desarrollo, ¿no? No nada más es una vagatela, definitivamente es un momento bastante importante en el desarrollo de las niñas, al momento en el que van descubriendo que su genital es como si fuera una ausencia. Pero esto realmente cómo se va explicando, porque ahorita que tú vas mencionando esto, Gaby, de la herida, es un genital que sangra, ¿no? Es un genital que duele cada mes, ¿no? Es realmente hay, digamos que hay un montón de trasfondo fisiológico que va soportando estas teorías infantiles. Y es que hay que entenderlo, justamente se van utilizando los elementos que se tienen alrededor. No es que simplemente se imagine uno las cosas de la nada, sino que son, digamos, como estas, estas pegostes, ¿no? Son como este collage de ideas que van haciendo los niños alrededor de esto. Y ahí es importante ver ese momento de identificación en la niña. ¿Por qué? Porque al momento en el que la niña nota esa ausencia, es muy importante cuál es el significado que le van dando sus padres, que le van dando el significado a ese genital. ¿Sí ve? Porque no es una ausencia en sí, sino que es una diferencia. El problema es cuando se acaba entendiendo como una ausencia, cuando justamente en casa se cumple todavía más la fantasía con decir, tú no puedes hacer esas cosas porque eres niña. Tú no deberías de hacer ciertas cosas porque eres niña. Y nótese, hay ciertas cosas que podríamos pensar que van más para un género que para otro, ¿no? Digo, ya ahorita, en estas épocas de ambigüedad, ya de todo hay, hombres y mujeres, ¿no? Ya realmente no hay como situaciones en las que solamente sean de hombres. Entonces, pero ahí habríamos de entender que la niña tiene la opción de identificarse con un papel nutricio y no necesariamente con el papel que se acaba entendiendo como valioso, que es el papel activo. Esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si se fija, los juguetes para las niñas se acaban criticando mucho. Porque, bueno, ¿por qué para las niñas siempre son bebecitos y casitas y cocinitas? Bueno, ¿qué es? Nos están imponiendo ser amas de casa desde un principio. No necesariamente ese es el sentido que se le da a esos juguetes. Podríamos pensarlo así, como una herramienta de subyugación de las mujeres. Y también podríamos ver que es justamente para poder desarrollar esta otra parte de la identidad de la mujer, que efectivamente está más exacerbada de la mujer, ¿por qué? Porque tiene un útero, porque tiene la capacidad de albergar vida. Y esto no es una tontería. Digamos que no es una competencia que es más útil un pene o una vagina, sino que una vez más esté esta diferencia. Y se puede poder entender, ¿no? Se debería de poder entender que ambos papeles son importantísimos, que realmente esta situación de cuidar es muy importante. El poder desarrollar esta capacidad en las niñas, esta potencialidad de cuidar, así como muchas otras. Porque también, por ejemplo, en los niños se va a veces haciendo como esta distinción marginalizada, ¿no? Es que no, 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 ¿cómo que vas a querer un hornito para tu cumpleaños? Eso es de niñas. A ver, ¿y qué? ¿No hay chefs? ¿No? ¿Que los hombres no cocinamos? ¿O qué? ¿Por qué no? Porque fíjese, ahí hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, con esos hornitos. Es un aparato para hacer algo, ¿no? Y es para niños. Evidentemente que a los niños les va a llamar la atención. Y si les llama la atención hacerse de comer, bueno, ¿por qué tendríamos que estar limitando esos instintos, no? Estas partes están en ambos sexos. Realmente están los padres. El poder darle una importancia y ver la diferencia sin tener que estar haciendo estas calificaciones de qué es más y qué es menos. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial en un momento. Regresamos a tu programa desde tu mirada 6 con 19 minutos. Estamos hablando a propósito del feminismo. Y estamos, bueno, estaba yo planteando esta pregunta de por qué, ¿no? Por qué surge esta idea, por qué se va moldeando de esta manera el concepto de mujer de una manera que en muchos, muchos aspectos constriñe la posibilidad de ser, ¿no? De expresarse, de disfrutar. Y decíamos, desde la misma naturaleza de la mujer, ¿no? Porque esta patología que aparece, esta histeria que aparece como un intento de rebelión, no es más que un intento fallido. Porque justamente ataca la posibilidad de disfrutar. Porque ataca la posibilidad de desear. Y por qué es que va surgiendo esto. Tú, en días anteriores, José Luis, comentabas que esta idea de como una especie de plan maquiavélico para destruir la autoestima y las posibilidades de las mujeres, sería absurda desde el simple hecho de que el primer objeto de amor de todas las personas, de la mayoría de las personas, habrá casos en específico que perdieron a la mamá o que fueron criados desde muy pequeños por el papá o por algún hombre. Pero, el grueso de la población, por lo general, la primer persona que se hace cargo de nosotros es una mujer y normalmente es la mamá. Entonces, el primer objeto de amor de las personas es una mujer. No es algo que de entrada despierte odio, al contrario, despierta cierta confianza incluso, ¿no? Se tiene esta fantasía incluso de adultos que si se trata de una mujer, por ejemplo, a la hora de dejar encargados a los niños, ¿no? Si es un maestro, a las personas dicen, no, no vaya a ser que lo vaya a atacar sexualmente, no vaya a ser que lo vaya a golpear, no vaya a ser... No tienen idea de los sádicas que pueden llegar a ser muchas mujeres y lo perversas que pueden llegar a ser muchas mujeres. Pero por una u otra razón inspira de entrada un cierto confort y más confianza, incluso a las mismas mujeres, ¿no? Bueno, entonces, es el primer objeto de amor. ¿Y esto qué generaría? El hecho de que sea el primer objeto de amor. Bueno, pues es un objeto anhelado, es un objeto deseado que en la fantasía de un niño no debería ser de nadie más, para nadie más que para sí mismo. Incluso si aparece un hermano, bueno, pues entra todo este celo y entra todo este pleito, porque se está robando el lugar de... Porque está robando atención de esta persona indispensable. No se diga el papá, no se diga la pareja de esa mujer amada, que es la mamá. Bueno, pues este también llega a ser odiado en algún momento de la vida por los hijos, niños y niñas, independientemente del género. Entonces, si nos ponemos a pensar detalladamente en las formas más primitivas de amor, el amor en su forma más primitiva no es muy romántico, que digamos, es muy posesivo. Pues diría Freud, es una forma canibalística, ¿no? De querer a alguien. Verdaderamente el amor en su esencia más básica es tener eso, ¿no? Tenerlo para uno y que no se mueve y que no le vaya a pasar nada. Entonces, mejor que aquí se quede, que no le preste atención a nadie más, que sea yo lo único en su mundo. Muchos adultos siguen teniendo este concepto de amor, siguen viviendo en esta idea del amor. Pero ahí la fantasía infantil que queda enterrada, más no desaparecida en todos nosotros, es que se quede para siempre conmigo. Por supuesto, ahí aparece el Edipo, que es distinto para hombres que para mujeres. Los hombres inmediatamente se enamoran de la mamá y su rival es el papá. Lo único que tienen que hacer es dar un paso psíquicamente, dar un paso en el entendimiento de que esa mujer está enamorada de ese otro hombre, que no es él, y que él lo quiere, pero lo quiere como un hijo y que nunca va a poder ser su esposa porque es su mamá. Y entonces, bueno, pues ya viene la renuncia, si los papás saben poner los límites necesarios y se va constituyendo su psiquismo. En la niña es distinto porque la niña está enamorada de la mamá y quiere deshacerse del papá, porque el papá no deja que duerma su mamá con ella, porque el papá aparece ahí como un estorbo y tiene que descubrir el amor que tiene esa mujer, que tiene su mamá por el papá, para entonces voltear su mirada al papá y darse cuenta que es un buen hombre y entonces empezarlo a incluir a él también como objeto de amor. Por supuesto, si los ojos de la mamá no miran hacia el papá, entonces este movimiento difícilmente se hace y la fantasía que se genera es, es cierto mamá, no lo necesitamos para nada, él es un hombre que te trata mal, él es un hombre que no te quiere, tú y yo solitas podemos salir adelante. Entonces, tú y yo que estamos incompletas, que estamos heridas, podemos completarnos y ahí se genera la fantasía de ser el falo de la mamá, de ser eso que a las dos les falta. Y también dentro de la fantasía de que yo voy a completar a mamá, porque es dar algo que simplemente no se tiene y es bastante, bastante importante pensar cómo se van haciendo estas alianzas, en dónde va surgiendo esta insatisfacción que podemos ver como en este comportamiento feminista, más bien como feminazi. Sí. Porque es una cosa en la que la insatisfacción de la madre acaba heredándose de alguna manera, la insatisfacción y el sufrimiento de la madre. Si la madre no puede ver al padre como un buen hombre, la niña tampoco lo va a poder ver y no se va a poder establecer como un objeto de deseo del hombre. Ni al papá, ni a ningún otro hombre después. Desde ahí también podríamos ver algunas de las causas de la homosexualidad en la mujer, por ejemplo. Esto es una cosa bastante importante porque, fíjese cómo, cuando hablamos de este primer objeto de amor que se va teniendo en el niño, pues es un objeto heterosexual. En el niño es una mujer y ya no hay mucho más movimiento después de eso. También hay un ir y venir con la figura del padre, pero ya es una identificación más hacia el cuerpo y hacia el hombre. Como tal. Pero en la mujer el primer objeto de amor es homosexual. Y esto es algo que si no se supera, así se queda. Así es justamente como se va haciendo esa elección homosexual del objeto. ¿Por qué? Porque simplemente no hay el espacio. Esto se va, como que siempre se quiere ver de alguna manera que a los hombres homosexuales algo terrible le sucedió en su infancia, que hubo un abuso, que hubo algún tocamiento y que eso es lo que los vuelve homosexuales. Ahí hay que pensar que, si bien es un factor que podríamos encontrar muchas veces, no es el único que puede llegar a ser definitivo, ¿no? Y ni siquiera eso puede llegar a ser definitivo para establecer un acomodo sexual, ¿no? O la elección de un objeto sexual. La elección de un objeto sexual tiene que ver con la, digamos, con la disponibilidad del objeto sexual. Si este, si este, por ejemplo, no, ahorita no tanto para hablar con el varón, porque ya eso ya lo habíamos hablado en otros momentos, pero pensando en la mujer, fíjese cómo tiene que llegar un hombre a separar a esa niña de su madre. Y en esa separación también hay un rencor, también hay un, tú me quitaste a mi madre. Pero en ese momento se abre la posibilidad de que la niña vea esto y diga, ¿por qué mi mamá quiere tanto a mi papá? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué no soy yo suficiente para ella como para que aparte quiera un hombre? Entonces, ahí, como le digo, se abre la posibilidad de que la niña pueda darse cuenta de que los hombres también son proveedores de afecto, de que los hombres también son objetos de amor. Y entonces se vuelve una situación en donde ahora la niña ya puede entender e identificarse con el papel de la madre como mujer amada y mujer amante. Y esto, si no hay una separación, para empezar, si el padre no llega, es muy, muy, muy complicado. Si no hay alguien que se pare, es muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque aunque después se haga un pobrísimo desplazamiento y no sea una, por ejemplo, una homosexualidad concluyente en cuestión de deseos, vamos a tener una mujer que simplemente no se puede separar de su madre. Simplemente no se puede separar, no se puede, no se puede conceptualizar viviendo sin ella. Y por lo mismo, no hay espacio para un hombre. A lo mucho hay espacio para un hombre como para que exista un embarazo, para que haya una madre soltera, por ejemplo. Pero si no se hace esa separación, aunque el deseo no haya quedado fijado justamente en la mujer, o nada más en la mujer, vamos a ver esa misma pegazón y muchísimos otros componentes de lo que hemos estado hablando, como la envidia y el odio hacia los hombres. Entonces, ¿por qué? Porque no hubo ese momento en el cual el hombre se viera como algo bueno. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos con el tema. Regresamos a tu programa desde tu mirada 6 con 34 minutos. Estamos hablando acerca del feminismo. Y estábamos tratando de llegar un poco, de pensar un poco en por qué se va estructurando esta identidad femenina que llega a aparecer como desventajosa, en contraste con la masculina. Y bueno, íbamos comentando que va desde la propia identificación con la madre. Si esta madre con la que se puede identificar la niña es una madre que no desea a un hombre, es una madre que está junto a un hombre indeseable, ya sea por su violencia, por cualquier cantidad de aspectos, bueno, pues entonces esta niña más bien se va a dedicar a intentar completar a esa mamá. Pero en este intentar completar a la mamá, también va generando la fantasía de que juntas no les va a hacer falta nada, que es algo muy similar a lo que escuchamos en muchas mujeres adultas cuando dicen que no necesitan de nadie, que pueden hacer todo por sí mismas. Y hay otros aspectos a nivel, no únicamente del desarrollo en lo individual, sino ya pensándolo más en el sentido colectivo. ¿Qué ocurre colectivamente? Por una parte está la cuestión de la pureza en la mujer. ¿Por qué se maneja esta idea de pureza en la mujer? Otra vez, vayamos a nuestro primer objeto de amor. El primer objeto de amor es una mujer, y es una mujer inalcanzable como objeto sexual, porque de otra manera incurriríamos en el incesto, y el incesto en nuestra cultura y en la mayoría de las culturas está prohibido. Hay algunas tribus, hay algunas culturas que, bueno, esto no está prohibido, pero por lo general sí. Y es algo además que desorganiza bastante la cabeza, la cabeza de un ser humano, los animales salvajes no tienen ningún miramiento en eso. Pero lo que ocurre acá es que eventualmente se entiende que esa persona que se ama más que nada en el mundo no va a poder ser, al menos sexualmente, para mí, para ese niño, para esa niña. Y la fantasía que sigue a eso, si no puede ser mía, entonces tampoco es de nadie, ¿no? Entonces es una virgen. Entonces ella no necesita sexualidad, no tiene sexualidad, es pura y buena. Y si para ser pura y buena y limpia, necesariamente tendría que extirpársele la sexualidad. O sea, extirpársele el deseo, cualquier tipo de deseo que no tenga que ver con lo meramente fraternal, con este aspecto maternal y dulce de las mujeres. Si aparece cualquier otra cosa, entonces resultaría aberrante. Para prácticamente todo el mundo, hombres y mujeres, para un niño pensar, para un niño, para una niña pensar que su mamá tiene una pareja sexual, es algo que le mete en una verdadera pesadilla, ¿no? Esta declaración de los niños de necesitar dormir en el cuarto de los papás porque están teniendo unas terribles pesadillas y viendo monstruos, etcétera, es real, ¿no? Verdaderamente tienen una pesadilla de solo imaginar que esta persona tan importante tiene una relación íntima con alguien que le puede dar algo que este niño y esta niña jamás en su vida le van a poder dar. Entonces, si yo no se lo puedo dar, pues no lo desea, ¿no? Más bien vamos a imaginarnos que no lo necesita y de todas maneras yo le puedo dar todo lo que necesita porque eso a mi Madre Santa ni se le antoja, ¿no? Entonces, por lo general, hombres y mujeres tienen esta idea, ¿no? Y podemos ver, a lo mejor, aquí lo estamos desglosando y al momento de desglosarlo aparece quizás de una manera muy burda. Y muchos de ustedes quizás se podrán a pensar, ay, pero yo nunca me puse a pensar que si estaban teniendo relaciones sexuales o no. Yo tenía pesadillas, yo por eso quería dormir ahí con ellos. Recuerdo infantil. Claro, sí. Y además recuerdo adolescentil también, ¿no? Porque a los adolescentes les sigue ocurriendo. No aparece de una forma tan detallada en nuestro pensamiento consciente, pero probablemente si tengas recuerdos de que insistías en dormir en el cuarto de tus padres, de que insistías en determinado momento, si se iba papá a trabajar fuera, en ir tú al cuarto, niños y niñas. Y en adolescencia, vamos a pensar, por ejemplo, en una mamá después de una separación, ¿no? Una mamá soltera. Esta rabia que entra si ella intenta tener novio y ya se es adolescente, ¿no? Y de todas formas entra esta rabia. Eso se llaman celos, a final de cuentas. También ahí habríamos de pensar en esa configuración que estamos hablando ahorita de la madre y la hija pegadas por siempre. Fíjese cómo, en el momento en el que se hace esa transición, porque ahí podríamos encontrar como este perfil alrededor de estas feministas como de extremo. Radical. Radicales, ¿no? Porque como le estábamos diciendo al principio de la semana, realmente el feminismo tiene un trasfondo bastante, bastante importante en lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría que haber igualdad de derechos como le hiciéramos. ¿Por qué? Porque todos somos ciudadanos. O sea, no hay como para pensar que hay ciudadanos de primera o de segunda. Es imposible pensar que si abolimos la esclavitud todavía tengamos derechos distintos para hombres y para mujeres. Y aún así, aún el día de hoy todavía se siguen haciendo como ciertas situaciones muy, muy, muy radicales también, Gaby. Pensaba en esta nueva forma de denunciar que alguien, que un hombre, por ejemplo, vea a una mujer de una manera indecorosa. Yo no podría decir, ¿cómo? O sea, ya también eso tendría que ser legal. No, es que me vio como si fuera una hamburguesa. Ahí ya, y que se hagan leyes alrededor de esto, todavía nos da una idea de lo medievales que nos comportamos a ratos, ¿no? Pero pensando una vez más en esta organización de la mujer con su madre, fíjese cómo en esa pegazón la niña intenta, o más bien se convierte en el falo de la madre, ¿no? En una situación imaginaria. En el falo, entendiéndose como eso que le hace falta a mi mamá. Y en ese papel vamos a encontrar una madre que es sumisa, por lo general. Vamos a encontrar una madre que es maltratada por un hombre, que no es apreciada por sus capacidades, pero que por lo general es una persona que se queda en casa. Por lo general es alguien que está en casa y no es como tal vez lo podríamos pensar, pues bueno, seguramente una educación de la misma forma, ¿no? En donde es radicalizado este asunto del feminismo va a producir también a una persona que tenga ese tipo de pensamiento, ¿no? Es más bien como lo contrario. Justamente en ese tipo de situaciones en donde la mujer queda devaluada, en donde a la mujer se le pone el cuerno una y otra y otra vez, y simplemente no pasa nada, ahí es en donde se va haciendo esta organización. ¿Por qué? Porque en el momento en el que la hija se empieza a convertir en todo lo que quiere la madre, ahí es como si ella de alguna forma fuera el hombre de la madre. Y cuando se va creciendo, vamos a darnos cuenta de que son estas mujeres, que pueden ser este tipo de mujeres, que uno ve súper trabajadoras, muy comprometidas con sus proyectos, que han estudiado, bueno, hasta el cansancio, y que muy poco tiempo realmente, o muy poco de su libido, para ser concretos, le han dedicado a establecer relaciones interpersonales con los demás, porque eso es para mujeres sumisas y devaluadas, viendo que lo mismo pasa en casa, ¿sí ve? y viendo que hay un vínculo imposible de destruir entre ella y su madre. Entonces, fíjese cómo ahí se va volviendo esta relación de amor y odio. Hay un amor porque hay una necesidad intensa de la madre. ¿Por qué? Porque se es el falo a través de la existencia de la madre. Se es todo a través de la falta de la madre. Entonces, ahí hay como este equilibrio extraño, en donde se necesita que haya alguien lisiado, y alguien que sea el superhombre, que en este caso sería la supermujer, pero vamos a dejarlo en superhombre para mantenernos en ese mismo contexto. Y ahí es en donde vamos a ver cómo lo que se llega a escupir y a vomitar hacia afuera es todo el desprecio que hay hacia esas mujeres, todo el desprecio de las mujeres que no tienen el valor para poder vivir sin un hombre, que no tienen la fuerza necesaria, porque los hombres no son necesarios, no son útiles, son solamente un estorbo, son como parásitos para las mujeres, pero porque en el fondo sigue existiendo este dolor narcisista, en donde la madre de todas maneras se quedó con papá, la madre de todas maneras anhela a mi papá. Entonces, ¿qué es lo que tienen esos hombres que no tengo yo? Y ahí vamos a tener todo el desplante de folclor de querer ser un hombre, de querer ser un hombre, pero en una configuración bizarrísima, en donde no tiene ni pies ni cabeza, y que nos vamos encontrando justamente con esos extremos. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos con el tema. Regresamos a tu programa desde tu mirada 6 con 50 minutos. Estamos hablando acerca del feminismo, de las distintas caras del feminismo, tanto un aspecto ya más feminazi, como decías tú, este aspecto radical que más bien va encubriendo una determinada patología, en contraste con lo que sería como este ideal feminista, si se puede decir de esa forma. Y bueno, hablábamos acerca de esta idea de la mujer pura, de la mujer intocable, que tiene que permanecer así, como una madre virgen, porque de otra manera esto podría ser aberrante para la cabeza. Tenemos la imagen, por ejemplo, de la virgen, de la virgen que la mayoría conoce, me imagino que todos los que escuchamos lo conocemos, todos los que nos escuchan lo conocemos. Este, ¿por qué virgen? ¿Por qué sería aberrante que no fuera virgen? ¿Por qué tiene que ser obra, literalmente, del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque parecería ofensivo para muchísimas personas, parecería ofensivo, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Qué cosa tan aberrante? Pensé eso. No, nunca la tocó San José, nunca sucedió eso. Lo que pasa es que fue y el Espíritu Santo fue quien dio, fue obra del Espíritu Santo, ¿no? Tal cual. Entonces, ¿no es esto algo peyorativo para la mujer y para todas nuestras madres que sí tuvieron relaciones sexuales para darnos vida? Quiero decir, ¿por qué resulta aberrante esto? Hace un momento decía, a lo mejor muchas personas están pensando, claro que no, eso a mí no me molestaba que tuviera a mi papá o que tuviera novio, pero probablemente recordarán esos episodios si había algún novio, si había algún beso que era como, bueno, casi... Y es más, muchas ocasiones cuando una pareja tiene hijos, ya resulta como algo inaudito besarse, por ejemplo, ¿no? Ya resulta inaudito tratarse como pareja. Digo, evidentemente que no van a ponerse ahí apasionados en la sala mientras se ve una película por el simple hecho de que hay más personas, ¿no? Pero un beso, como se podría dar un beso a un par de novios en cualquier lugar, tampoco está permitido, ¿no? Incluso los padres mismos lo empiezan a sentir como una cuestión aberrante. Y esto, bueno, pues nos habla, sí, de estos celos y de esta fantasía de que la mujer tendría que quedar en ese lugar. Desde ese momento ya también se está menospreciando a la mujer una parte importantísima y fundamental de la mujer, que es su sexualidad, justamente. Y muchísimas personas podrán como identificarse con eso, ¿no? A muchísimas personas, por ejemplo, probablemente les haría demasiado ruido pensar en la Virgen María como mamá y mamá no virgen, sino que tiene que ser Virgen María, ¿no? Entonces, esto por una parte. Por otra parte, está el aspecto del miedo. ¿El miedo en qué sentido? Otra vez, pensando en el psiquismo colectivo, en la cultura en general, que la cultura es una especie de psiquismo colectivo, a final de cuentas, En otras ocasiones, cuando hablamos de psicología social, de escritos sociales, más bien porque psicología social como tal tiene otro tipo de enfoques, pero los escritos sociales del psicoanálisis, hemos tocado cómo se va generando esta rama de amor que surge desde lo sexual, que surge desde el deseo sexual, se va diversificando y va teniendo distintos brotes, distintas ramas. Esta pulsión sexual se puede utilizar para tener amor al trabajo, por ejemplo, para tener amor a determinadas actividades y también para tener amor fraternal, no únicamente para el amor erótico. La única diferencia es que se diversifica. Pero, ¿qué ocurre? Prácticamente todas las otras ramas las podemos compartir con otras personas. El amor a mi trabajo lo puedo compartir con otras personas, no me voy a poner celoso de mis compañeros de trabajo, ¿no? De hecho, necesito compañeros de trabajo, necesito en muchas ocasiones incluso trabajar en equipo. El amor al arte también es algo que se comparte, también es algo que queremos que se vea, que se vea compartir con las otras personas, ¿no? Que las otras personas lo vean, nosotros disfrutar del arte de las otras personas. Igual, el amor fraternal es algo que si bien de niños quizás queríamos a la mamá únicamente para nosotros, aprendimos que, bueno, pues quiere a todos los hermanos, ¿no? Y somos los hermanos y estamos en esa misma jerarquía. Lo único que no se puede compartir es la pareja. Eso sí, no nos hacemos la idea de compartirla. Entonces, esto rompe con esta idea de comuniones, con esta idea de todo es para todos. Porque la pareja es así, la queremos nada más para nosotros solos. Y eso también es parte, digamos, como de las estructuras que acaban siendo lastimadas con este estilo de pensamiento. Porque aquí tendríamos también que entender algo. Tal vez ya cuando vemos a una persona adulta que se está quejando de una cosa y de otra y con una hostilidad hacia un género y con un montón de problemas alrededor de esto, nos puede generar un hastío de decir, otra vez esto, otra vez lo que está pasando. O a veces podríamos hasta pensar que somos nosotros los que estamos en esta situación y decimos, no, bueno, a final de cuentas, pero yo tengo la razón, ¿no? Es que todo esto debería de ser de tal o de colferro. No nos estamos dando cuenta de que esto no es una formación saludable. Si ve, es, digamos, uno de los puntos más importantes que tendríamos que entender en esto. No quiere decir que sea la diversidad, sino que esto no es un punto de vista saludable desde el sentido en el que queda imposibilitada la mujer de disfrutar de una relación con un hombre. Porque si hay un hombre lo suficientemente bueno, simplemente no se ve. No hay forma de que la mujer pueda reconocer esa bondad o esa calidad en un hombre como para obtenerlo como pareja. Y estas mujeres, lo que sucede comúnmente, es que toman hombres que ven devaluados. Toman hombres que ven devaluados justamente para seguir cumpliendo este delirio. Y son hombres que de alguna manera también van cumpliendo con cierta parte de su deseo, de continuar una relación con una mujer que los castra. Y entonces se vuelve una situación que simplemente ya no se puede salir de ahí. ¿Por qué? Porque entonces es que este es un flojo, es que me toca puro estúpido, porque solamente se me acercan este tipo de personas. Todos los hombres son iguales. Y ahí lo que estamos viendo es un sufrimiento. ¿Por qué? Porque simplemente no se puede sentir afecto por el otro. ¿Sí ve? Pareciera que el único afecto que queda puro sería o el afecto a los hijos, que ya se vuelve peligroso. ¿Por qué? Porque es compartirle nuestra patología decantada a una generación nueva que no tiene ninguna culpa de lo que está sucediendo. O queda, digamos, como sedimentada con las relaciones que se tienen con la madre. En ese punto nos vamos a encontrar que hay un sufrimiento y una insatisfacción constante y que si no hay un movimiento realmente significativo en esa estructura, no va a haber cosa que se disfrute en la vida. No podríamos ver ahí el nivel en el cual se está generando un daño en esa estructura si no lo vemos desde el punto de vista del desarrollo. ¿En qué momento se generó eso? ¿En el momento en el que se podía distinguir una diferencia? ¿En el momento en el que se podía establecer un vínculo afectuoso con otra persona? ¿En el momento en el que el deseo se tenía que relanzar hacia el exterior? Todas esas estructuras quedaron lastimadas cuando ya vemos una personalidad como en este sector, como estacionada en esa caracterotipia. Entonces, si bien se vuelve una cosa realmente medio insoportable para las personas que están alrededor, hay que entender también que hay un sufrimiento y que es un sufrimiento de los más complicados que podríamos encontrarnos. ¿Por qué? Porque es esa misma enfermedad que nos encierra en esta omnisapiencia. No, es que lo que está mal es el mundo y nos deja imposibilitados de encontrar una ayuda. Realmente imposibilitados. Se requieren unas cantidades enormes de sufrimiento para que se pueda intentar desestructurar, para que se desestructure esa cabeza y tenga una oportunidad de resurgir en una postura diferente. Entonces, no hay que tomarlo a la ligera. No es nada más esa vocecita molesta que escuchamos en las noticias. Es un sufrimiento bastante real y bastante agudo. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido. Soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Malonado. Hasta pronto.